¡Ocho! ¡Ole! ¡A ver, atentos todos! ¡Vamos a hacer la pleta de 5 a 0! ¡Así que, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Aleguo! 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 ¿Lo veis? ¿Lo veis cuando pasan por aquí? Por aquí pasan por aquí. ¿Cuida? Yo creo que cuando tu primero se echa en las manos mejor. El de naranja por la izquierda, ¿no? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De abajo, no? ¿Es bueno? Sí, ya lo que pasó de ahí. ¿Crees que estaban abajo todavía? ¿Cómo se meten estos putos? Bueno, es un entrenamiento todavía. Bueno, es un entrenamiento. ¿Qué? 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 No, con cosas... Trae la carrera, es de atrás. ¿Vale verde? No. 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 ¿Se puede? No. ¿Se puede dejar? ¡Toma! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Venga, chico! ¡Venga! ¡Venga, Alfonso! 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 Gracias. Gracias.